Nos encontramos en esta mañana en esta nueva sede de Desarrollo Social que bueno, obviamente Belén se hace un ratito de su tiempo porque sabemos que está muy ocupada, sobre todo en este momento para contarnos un poco, bueno, en principio desde cuándo están aquí y contarnos dónde estamos. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos en Avenida España y Alfonsín pegados al Parque de la Madre y al Museo del Campo. La verdad que en esta nueva sede, mucho más amplia, es diferente la atención, es diferente la recepción, la realidad es que es un espacio mucho más amplio, apto para el momento en el que realmente nos encontramos porque es mucho mayor la demanda y la realidad es que nuestra oficina anterior ya no venía como pudiendo cumplir con las situaciones que se nos daban. Este es un espacio nuevo que está renovado y que está pensado justamente para que cada uno de los vecinos y las vecinas que se acerquen puedan recibir atención inmediata. Que eso es un poco lo que buscábamos. Se puede ver que están todas las chicas adelante, en la recepción, disponibles, con una recepcionista que automáticamente, según tu demanda, te deriva al sector que corresponde. Y eso para nosotros es lo que mayor practicidad nos da y también lo que más nos facilita con el vecino, esta conexión de poder resolverlo en el momento. Bueno, vemos esto que vos mismo decías. O sea, apenas entras, encontrás como ese orden, ¿no? De que, bueno, están todas las chicas trabajando y atendiendo a los vecinos. Y como bien decías vos, estamos en un momento donde hay muchísima demanda porque estamos en un pleno momento de Mi Casa Mi Hogar, de este plan de Mi Casa Mi Hogar. Bueno, contanos en qué etapa están ahora, cómo se está llevando a cabo. Bueno, tal como lo decías vos, a mediados de enero comenzamos con lo que es la actualización de la documentación, ¿no? Este es el momento de acompañar lo que cada uno de los vecinos que se inscribieron al programa Mi Casa Mi Hogar declararon en el formato de declaración jurada, ¿no? Que cada uno completó para poder inscribirse y que tuvo un número de recepción. Hoy es el momento de venir a hacer la entrevista, confirmar eso que en ese momento declararon y acompañarlo con documentación. La realidad es que hoy por hoy estamos atendiendo 120 personas por día. En la oficina hemos rotado los equipos, tengo 7 personas que están trabajando en eso, 7 personas que atienden a los vecinos, tenemos turnos a las 8, a las 9, a las 10 y a las 11 de la mañana y a la tarde estamos hasta las 15 recibiendo la documentación de esos vecinos que vinieron a presentarse en este día. Cada uno de los vecinos que vienen tienen 72 horas para acompañar la entrega de la documentación para poder quedar inscriptos. Esta es una etapa de evaluación, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es recabar toda la información y enviarla a la provincia, al registro de la propiedad, para que después, provincia y nación acompañen este proceso que nosotros estamos haciendo como gestión municipal. Bueno, a ver, si quedó claro, digo, estamos en un momento donde hay que presentarse espontáneamente, tienen que esperar algo. Nosotros en el registro online tuvimos 5.800 inscriptos, ¿sí? ¿Ese registro se cerró? El 31 de diciembre del 2022, ¿sí? O sea, que el que no se inscribió hasta ahí no se puede inscribir porque no es un sistema que manejemos nosotros, es un sistema que tenemos online con la provincia. O sea, no podemos abrir para hacer nuevos ingresos, ¿sí? Solo recabar documentación. Es lo único que el sistema nos permite, ¿sí? La realidad es que lo que hicimos es, con un operador, ir enviando turnos, que son estos 120 turnos que les van a ir llegando por día, a los teléfonos que declararon, ¿sí? Cada uno en su solicitud. Y a medida que les van llegando, se van presentando. Piensen que recién llevamos un mes de trabajo, tenemos un mes más. O sea, llevarle tranquilidad a los vecinos, que es lo que decimos con Ricardo y con Camilo, de que si no les llegó su turno, les va a llegar, porque tenemos un periodo más de trabajo, y que en caso de que no les llegue, porque algunos o perdieron su celular, o se los robaron, o cambiaron los números, pueden presentarse espontáneamente cuando lo hagamos público. ¿Sí? Ese es otro, ese es el mensaje que queremos transmitirles. Estar atentos a que una vez que hayamos enviado todos los turnos, y a algunos no les hayan llegado los turnos, por estos motivos que hablábamos, les vamos a hacer saber que tienen que presentarse de manera espontánea en la oficina. ¿Sí? Hemos recibido gente de manera espontánea, pero también es verdad que hay que esperar, porque para eso ya estamos ahora con el programa de turnos. Entonces, para que no sea desprolijo y para que realmente sea justo, lo que queremos es eso, respetar el programa de turnos ahora, y después, en todo caso, recibir estas consultas espontáneas. Bueno, hay que seguir esperando entonces un mensajito que va a llegar a cada celular, de lo que se inscribieron de forma online hasta el 31 de diciembre. Ahora, dijiste que tienen un mes más todavía de trabajo. ¿Cuántas personas hasta ahora llevamos inscriptas? Llevamos atendidas la mitad del total de los inscriptos. Estamos más o menos en 2.700, 2.800 personas que se inscribieron, 2.800 vecinos que ya pasaron por la oficina, que ya hicieron la entrevista y que ya trajeron documentación. Ahora, luego de que pasa esta instancia, ¿qué tiene que esperar la gente o a qué tiene que estar atenta o atento a aquel que ya se inscribió y que ya presentó los papeles? Nosotros, como organismo municipal, hacemos la evaluación. Toda esa evaluación y la documentación de cada uno de los inscriptos que califiquen se envían a la provincia. La provincia y la nación determinan en base a si no hay propiedades, si no hay proporcionales, si no hay porcentajes, que a lo mejor es información que por ahí se omitió. Y una vez que tengamos ese, ese va a ser el listado provisorio. Vamos a abrir un periodo de 4 o 5 días de impugnación, si alguien está desconforme y quiere saber por qué. Y recién ahí después vamos a estar en etapa de un listado final, un listado definitivo, y ahí vamos a poder hacer los sorteos. Ok, ¿los sorteos están ya programados para qué fecha? No, no, todavía no los tenemos programados porque dependemos un poco de este trabajo de provincia y nación, que es rápido porque la realidad es que hicimos un convenio de un programa de viviendas sociales y ya están sabiendo que este proceso es un trabajo que hacemos juntos. Así que nada, creemos que en un periodo de 2 o 3 meses ya vamos a estar sorteando. Muy bien, muy bien. ¿Cuántas casas son las que se sortean? Y en primera instancia, la realidad es que tenemos diferentes programas porque tenemos algunas viviendas de nación y algunas viviendas de provincia. Nosotros tenemos dividido porque tenemos porcentajes por ordenanza, algunos ejes van a ser para discapacidad, que va a tener un sorteo aparte. Hay que ver del total de las que estén terminadas, hay que ver las etapas, que por ahí eso es algo más técnico de obras públicas. Un sorteo que va a ser para discapacidad, un sorteo que va a ser para empleados municipales y un sorteo que va a ser el general, que es el que están varios de los vecinos. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que está todo fríamente calculado, podríamos decir. Así que, bueno, Belén, los felicitamos por este trabajo que están realizando, que está siendo la verdad que muy prolijo y muy llevadero, sobre todo, porque es lógico que esto cree un poco de ansiedad en la gente que fue inscripta, pero bueno, tienen que estar tranquilos de que su mensajito les va a llegar, todavía hay tiempo. Todos van a ser atendidos. Entendemos parte de esa ansiedad también, ¿no? Porque estamos hablando de la casa propia, que es el sueño de un montón de familias, porque la realidad es que los alquileres han aumentado un montón, que es lo que mayormente escuchamos. Entendemos parte de esa ansiedad, pero también queremos llevarle tranquilidad. Bueno, Belén, felicitaciones y felicitaciones por este espacio otra vez. Así que, bueno, seguiremos seguramente en contacto por este tema que es tan importante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.